Música Jóvenes acapulqueños y jóvenes del estado de Guerrero y jóvenes que vengan de otros estados de nuestra república vivimos tiempos en que necesitamos de ustedes como nunca necesitamos de su ímpeto necesitamos que ustedes sean ese motor de cambio que requiere el país que sean disciplinados para sacarnos de esta absurda violencia de esta absurda violencia que hoy en día estamos viviendo necesitamos que sean esa luz de esperanza para nuestro pueblo reitero mi compromiso de seguir luchando contra la corrupción que los ha alejado a ustedes de la participación política y que ha llevado a muchos a la apatía y a la desesperanza sin ustedes el futuro de Acapulco y Guerrero será oscuro junto a ustedes el futuro de esta tierra puede ser una luz de esperanza para todo el país confío en que aceptarán este reto y que esta experiencia del servicio militar los ayudará a reafirmar este desafío para todos los guerrerenses y los que vengan de otros estados mi agradecimiento muy especial al señor presidente municipal porque a pesar de la problemática que hoy se vive en nuestro municipio se dio un espacio para dar cumplimiento oportunamente con la firma de las cartillas del servicio militar fiel a su costumbre que es la de servir a los acapulqueños una vez más Acapulco puede gracias por su valoso apoyo gracias por su valoso Gracias.